Bonita Bonita Y le escribo Me quedo enfermo Ahí recordando A La Guajirita Ahí 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 en la tierra De la India Catalina Todos los años Llevan La mujer es más bella Y si de nuevo Se presenta La Guajira Ella se gana El concurso En Cartagena Y si de nuevo Se presenta La Guajira Ella se gana El concurso En Cartagena Cuando todas Hayan desfilado Frente a frente Por la más linda El jurado Va a dar el fallo A infavorable Pa' la Guajira Los bellos ojos Que tiene esta muchacha Solo con las estrellas Pueden comparar Y cuando salga Con todas las candidatas Seré elegida Como reina nacional Y cuando salga Con todas las candidatas Seré elegida Como reina nacional Va a ser jurado La mira de frente Emociona La Guajirita Y enseguida Dice la gente Que sin duda La más bonita Con mucho gusto Con mucho gusto Gracias por ver el video.